Son las 4 y 20 minutos No tengo dramas ni problemas, nena No tengo dramas ni problemas No tengo dramas ni problemas, nena Todo se quema cuando prendo esa vela Desde hace tiempo que descifro las claves Mis ideas siempre bajan en naves Solo escucho mi interior y me dice No pares, no, no pares, no, no pares Sé más de mujeres que de bares, nena no me compares Y un saludo a tus padres Que ya sale el micro y yo no llevo equipaje Solo buena música y un porro para el viaje Es tan simple que lo veo complicado Que puedas amar la vida como yo la amo Soy un rebelde del sur ¿Ves? No estoy ni aquí con tu peli de Hollywood Soy un rebelde del sur Broda Acá se prende a toda hora Por la mañana con los viejos en la obra Y por la tarde con los pibes en el río Saben que me muevo sin hablar de más Saben que me muevo sin hablar de hard Soy un rebelde del sur ¿Ves? Lo mío es pura actitud Men Amo fumar cuando el sol me pega en la cara Como amo empezar Mordiéndole las nalgas Suena sol de fondo Está abierta la ventana Y la vecina mira mal por el olor a marihuana Soy un rebelde del sur Mamá Ya no soy un nene Este hombre sabe lo que ama Ganas Siempre tuve de más De vivir la vida y de quererla fumar No tengo dramas ni problemas, nena No tengo dramas ni problemas No tengo dramas ni problemas, nena Todo se quema cuando prendo esa vela No tengo dramas ni problemas, nena No tengo dramas ni problemas No tengo dramas ni problemas, nena Todo se quema cuando prendo esa vela Cuando prendo esa vela Nena todo se quema Cuando prendo esa vela Nena todo se quema Todo se quema Cuando prendo esa vela Cuando prendo esa vela Cuando prendo esa vela